Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Comedimiento al salir a las calles, al hacer nuestras actividades que lo estamos necesitando, proyectar el ejercicio del buen ciudadano. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana el permitirnos entrar a sus hogares y hacer de este su programa de mañana el número uno de todas las mañanas, de lunes a viernes de 7 a 9, con información oportuna, precisa, veraz, análisis, entrevistas y todo el acontecer de la vida local, nacional, regional y del mundo. Doy la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureña. Buenos días Fulvio. Muy buenos días Francis. ¿Cómo te amanece? Bien, gracias a Dios y dándole la gracias a cada uno de ustedes también porque nos permiten compartir el contenido de mañana. Hoy estaremos hablando del incidente del joven que murió a manos de la policía, que resulta que murió un segundo joven de eso también. Y estaremos también en el café caliente tratando el tema de literatura, escritores y otras tantas cosas interesantes con la maestra Natalia García, escritora. Ella estará con nosotros, un ejemplo para todos nosotros. Gracias a Telenor que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las arenas blancas, la ballena jorobada, el mármol. Gracias también al canal 14 que nos une a la nubia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 a la olímpica ciudad de la vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y toda la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos en el 1014 a través de Canán, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones estarán muy similares al día de ayer. Circula un sistema de alta presión, lo que está provocando poca humedad en el ambiente, por lo tanto, pocas posibilidades de lluvias. Cielos despejados con escasas nubes tendremos nosotros en casi toda nuestra geografía nacional. No obstante, a partir de la tardecita, ya a partir de la 4 de la tarde, viento del este, viento del este, sureste, estarán arrastrando algunos campos nubosos que pueden producir chubascos moderados a débiles en todo lo que es la parte noreste, sureste y cordillera central. La temperatura continuarán calurosa, especialmente en los cascos urbanos, tornándose agradable en la madrugada en los sistemas montañosos. Se llama al uso racional del agua. Continuamos en sequía, uso racional del agua. Ya saben, toda la región y gran parte del país, condiciones de sol, pocas posibilidades de lluvia y pocas nubes. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET. Gracias, Fulvio, por tu informe. Esto nos permite dar una panorámica a nuestro día y al día siguiente. Pedir a Dios y a la naturaleza que nos mande un poco de agua, lo suficiente para llenar nuestras presas y que haya reserva y que todos por igual, que es un derecho fundamental asumido así por el Estado Dominicano, como lo es en otros países, el acceso al agua potable. Porque el agua es vida. Sin agua es inviable la vida. Miren, amables televidentes, en esta primera media hora del programa, el tema es lamentablemente anunciar que dos personas involucradas en un hecho que está investigándose y que para nosotros resultaba un tanto incomprensible, la actuación de la policía y que en principio nos dieran a nosotros una información de que habían sido advertido por alguien que había sido atracado, quien había dicho que tenía una descripción supuesta de los individuos que le atracaron. Al llamado se presentaron los agentes policiales y parece ser que en el entorno transitaban estos jóvenes y que uno de ellos es sobrino de Jorge Peña, político del PRD, secretario general aquí en San Francisco de Macorí y por demás, encargado jurídico de aviación civil y quien le hemos a través de nuestro espacio llevado nuestras condolencias. Pero esto es un caso que lamentablemente hoy debemos dar la información de que el segundo joven ha muerto en San Francisco de Macorís. falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paúl. José Miguel García de 20 años. El joven José Miguel García de 20 años. El primero, 21 años. Malvin Peña. Malvin Peña, Castillo. Tras recibir varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo por parte de la policía. Esto generó en la barriada, en la comunidad donde residían estos jóvenes, las calles Núñez de Cáceres protestaran incendiando neumáticos y lanzando escombro a las calles, lo que provocó la llegada policial, los cuales inmediatamente empezaron a lanzar gases lagrimógenos. Ahí vemos en imágenes el desmayo producto de las bombas de una joven embarazada. Y embarazada. Vemos un policía que iba como si fuera en el oeste desde su motor disparando porque me parece que iba o era apuntando, no sé. Pero hay que llamar a la cordura. A la policía que tendrá, sé que tendrá sanciones para estos policías porque si se determina que ha habido exceso y la ausencia de previsión y exactitud de persecución deben recibir todo el peso de la ley. Primero la policía inmediatamente y alegremente habla de que tenían varios expedientes en la policía. Después que la motocicleta donde se trasladaban los jóvenes era robada. Sin embargo, los familiares presentaron los documentos de la motocicleta. Ahí vemos cuando llevan a la joven desmayada, embarazada, presentaron los documentos de la motocicleta donde ellos con esa veracidad, esa motocicleta estaba a nombre de José Miguel García, el segundo joven que falleció lamentablemente en el hospital San Vicente de Paúl cuando era asistido en esta parte. En su desesperación, figúrate, patrullando en la ciudad, agentes comunes, obviamente que la descripción del hecho, sin la sinceridad de quienes participaron, crea unas primeras informaciones, pero como todos sabemos y habíamos dicho ayer, que esperábamos se esclareciera. Vemos una persona de avanzada edad, una señora que también es sacada producto de los gases lagrimógenos. Esto trae consigo necesariamente la respuesta de la propia institución por los hechos que cometen sus agentes. Por eso he dicho, la institución en general no se le puede tildar, tildar de abusadora o de tal. Abuso comete quien de forma atolondrada, sin previsión, sin la debida identificación, arremete con estos jóvenes y hoy es el dolor por el error quizás, pero sobre todo por la pérdida de vidas que no debieron de suceder. Y esperamos que la policía sea lo suficientemente responsable para que presente primero quiénes fueron los patrullas que andaban en esta persecución y se identifique por el tipo de arma o de bala quien disparó. Porque tampoco se puede acusar y se puede agrede. Pero esto no puede quedar así porque hay muchos jóvenes con las mismas características. Fíjate una cosa que a mí me preocupa. Hay jóvenes que imitan a otros que ven con unas gorras que son muy estilizadas, como que se ven que todas tienen el mismo característico. Sí, sí. Eso puede producir confusión. Confusión. Y hay muchos delincuenticos que andan con esas gorras. Sí. Mira, Francis, producción tiene declaraciones de Jorge Peña, tío del joven ultimado. Vamos a ver. Y también de un hermano del joven ultimado. Vamos a escuchar estas declaraciones. No tenemos ninguna información. La policía tendrá que dar una explicación a nosotros, los familiares. Aparentemente se trata de una confusión donde la policía lo habría confundido con algún delincuente o andaban buscando algún delincuente. Nuestro sobrino no había tenido nunca ningún precedente ni movimientos en lo que se le pudiera indicar que estaría en acciones de delincuencia ni de delitos. No tiene precedente alguno. Es de una familia de cuatro hermanos y nosotros que tratamos de honrar nuestro apellido. Y me luce que es uno más de los abusos de la policía que repelen aún sin recibir agresión. Es un muchacho que nunca había visto un arma de fuego ni blanca. Y según veo reportes, los indican como si se tratara de un delincuente. Eso es la policía tratando de justificar acciones que no tienen justificación. Nosotros estaremos visitando la autoridad policial, buscando una explicación y procurando que se identifiquen los agentes que habrían dado muerte a nuestro sobrino. ¿Cómo se llamaba él? Malvin Peña Castillo. ¿A qué se dedicaba? Él era operador de ventanas. Trabajaba en fábricas de ventanas presianas. ¿Cómo se llamaba usted? A lo de las 10.30 de la noche. Vamos a escuchar inmediatamente las declaraciones. De un hermano. De un hermano. Carlos Sander Osorio. No, este es del fiscal. De la hermana. Antes hay un hermano. Un hermano del joven ultimado. Sí. Le quitan un motor. Resulta ser que mi hermano todos los días iba a llevar a su amigo a su casa y a la noche fue a llevarlo como siempre. Pues resulta ser que por ahí, por la libertad, un poquito más allá donde se, se habían hecho un atraco en un motor rojo y él pasa un poquito más de lo que le pasa en el suceso y lo mandan a parar y él no se paró teniendo los documentos y le dispararon de una vez y lo hirieron, mataron al otro y hirieron a mi hermano y dicen que mi hermano es un ladrón y un delincuente cuando él nunca ha caído preso ni tiene ficha tampoco, así me invitó el otro. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? José Miguel Marte García. Mi hermano trabaja en una empresa vendiendo pláticos, de choferes, vea, que tengo la licencia y toque, ellos lo tienen, que nada más me dejan la copia. Y mi hermano no es ladrón, no es ladrón. Para eso mi mamá le manda su dinero, semanal, que tengo hasta los recibos del envío. Cualquier cosa, en dado caso que no está trabajando, le mandan su dinero. Entonces, ahora va pasando al rato por el hecho. Ahora dice, dice que el motor es robado, ahí están los papeles del motor. Ah, sí, vea, dice que el motor no es robado. Entonces, si el motor es robado, ¿de qué son esos papeles? ¿De qué son esos papeles? Están vacíos, dice que que es robado y tengo la matrícula y pa' hay de papeles más, pa' hay de recibo más. ¿Qué es eso que ni ficha tiene? Llegó a las nueve y pico de la noche a trabajar y sale y lleva ese amigo de ahí pa' allá. Y ahora dice que también dicen que andaba en un carro. Un policía dijo ahí, después que lo investigaron, que yo le dije el nombre y todo, dijo que, sabe todo, y que, ay, fue equivocado que le dimos, que se yo qué. Se dice que tu hermano tenía una cantidad de dinero y que fue sustraída, supuestamente. Mentira, eso es mentira. Él tenía tres mil pesos y tengo hasta el recibo de ese dinero, que él lo recibió en Caribe Express. ¿El llamado, entonces, ustedes hacen? El llamado es que yo pido justicia. Que los celulares y la corte de cédula, porque hay que superarlo. Entonces, aquí es un libro. Aquí lo que mandan es, ve dónde es fulano, fulano ve pa' donde el otro y el otro ve pa' donde el otro. Bueno, estos son familiares del segundo joven y que lamentable, o del primero y del segundo joven, herido. Qué pena. Y como decía, imagino que los que andaban en principio, que no es la voz ni la posición oficial, sino lo de prima fase, lo que ellos decían que había sucedido, me refiero a los policías, al parecer hay que contrastarlo y se ve claramente la confusión que en principio se tenía y detalla al parecer que estos jóvenes no fueron los autores del supuesto atraco y lamentablemente se vieron envueltos y han perdido la vida a manos de la policía o de agentes de la policía que se han excedido, de primera digo que se han excedido en utilizar las armas o el mecanismo de persecución o de repeler un hecho que había ocurrido ahí y también me resulta infructuoso pensar que si el atraco había sucedido minutos y ellos llegan, no estaban en el momento, cómo remeter contra una persona que se ve que va en el lugar Bueno, ese hecho Francis es consternante, primero porque parece ser que el régimen de la justicia dominicana no se le tiene fe y no funciona ¿Por qué tiene que tomar la justicia en la mano la policía? Estos jóvenes agredieron a la policía, le cayeron a tiro a la policía La policía no está preparada para establecer un sistema de poder atrapar a estas personas que estaban buscando sin la necesidad de tirarle a matar ¿O es simplemente que la pena de muerte no existe en la justicia pero sí existe en las calles, sí existe para la policía? Y entonces, aquellos que son atracadores de cuello blanco, ¿por qué no van tan bien así? Con esa osadía atrás de ellos y le caen a tiros Es algo delicado, porque el trabajo que la policía hace en la mayoría de los casos es un trabajo bien hecho Pero parece ser que dentro de la policía hay agentes que no están preparados O simplemente están preparados para matar No tratar con ciudadanos civiles del pueblo Es verdad, hubo una llamada Pero esa llamada que hubo es para atrapar a esos delincuentes, no es para matarlos En este caso, siendo inocentes, porque todo lo que parece ser es un error Todo lo que parece ser Mira, Fulvio Hay que investigar hasta lo profundo Investigar totalmente la muerte de estos jóvenes en manos de la policía Pero peor aún Es decir, que en el lugar de los hechos, en vez de acordonar O de buscar evidencia en el lugar El que cruce por ahí está condenado a ser culpable Eso es un asunto serio Nos puede pasar a cualquiera de nosotros A nuestros hijos de los libres Y que nos confundan, Francis Le puede pasar a cualquier ciudadano Esa actuación fue muy equivocada Bueno, en esas partes nosotros todavía estamos apenas iniciando las investigaciones del lugar Vamos también a hacer un levantamiento del lugar del hecho Y hasta ahora la información que tenemos es simplemente los hisos Melvin Peña, Castillo y José Miguel Que tienen ambas piernas con heridas Y están en estado crítico, según nos informan Ahora vamos a hacer las indicaciones del lugar En el lugar del hecho Ya más adelante daremos más información sobre eso ¿Es que el fiscal en torno a los hisos ¿Tienen algún historial delictivo y el herido también? ¿Cuentan con algunas fichas ahí? Todo eso se está trabajando para hacer el levantamiento del lugar Todavía no tenemos datos concretos Pero más adelante sí podemos proporcionarle cualquier situación Ahí está, el fiscal nos dice que ya está en manos de la fiscalía Que al momento de tener conocimiento se puso en curso, en marcha la investigación Vamos a escuchar ahora declaraciones de familiares Vamos a ver, señor director Son delincuentes Los delincuentes no los matan Porque estos benefician a los ladrones Los ladrones Los ladrones Los que son ladrones, los delincuentes Él venía de trabajar Él venía de trabajar Él estaba en la extrema trabajando Con un amigo poniendo pensiones Yo lo conocí serio Trabajaba el día entero El día entero trabajaba Y en la noche iba a dormir con su papá ¿Usted no creía esa versión de la policía de quien andaba atacando? No, yo no sabía de eso No sabíamos eso No sabíamos que no Bueno, esta situación a la verdad que ha consternado toda la comunidad ¿Tú viste la...? El país Pero yo tengo que darle un... A la familia Tengo que darle un ramplimazo al que estaba entrevistando Hay preguntas que no... ¿Cómo tú le dices? ¿Usted no sabía que estaba atacando? Tú sabes lo que es ¿Eh? Ya asumiendo... Sí Y es lo que tú dices Iban pasando Y si el hecho fue ahí ¿Cómo iban pasando? ¿Cómo iban pasando? ¿O cómo estaban en el perímetro? ¿O cómo estaban en el perímetro? ¿Esperaron? Esto es peligroso Porque entonces Me está diciendo Que si hay agentes Que confunden El rol preventivo El rol persecutor Al momento de un hecho flagrante Y que tú tienes A una persona Retirándose del lugar No cruzando Por el lugar Porque me imagino Por ahí estaban cruzando vehículos Bicicletas Y otros motores Claro En la vía pública Entonces no podemos En la libertad Con la ribera Ahí abajo En el puente Seguimos dando Paso A paso El seguimiento A este caso Porque es importante Para nuestra sociedad Para nuestra Comunidad De San Francisco De Macorís Para la misma institución De la policía Esclarecer esto Y que si El exceso Se comprueba Que si El abuso Está comprobándose Que Fue un error Someter a la justicia A los autores Porque se excedieron Y esperamos Que la familia Encuentre algún consuelo Por lo menos En la condena De quienes cometieron Este horrendo hecho Estas son Una de las cosas Que causan daño A la comunidad Y causan daño A San Francisco De Macorís Y a la imagen De la institución Y a la imagen De la institución También Y dolor A una familia A dos A dos familias Que tienen sus hijos Trabajando Laborando Y creen que están bien Así anda la seguridad En nuestro país Así anda En los sistemas De delincuencia En nuestro país Que es lamentable Es por eso Que nosotros necesitamos Entre todos Cambiar esta situación Que estamos viviendo Bien Gracias por permanecer Con nosotros En De Mañana Ya usted ve Como amanece San Francisco Con este hecho Que esperamos Sea esclarecido Lo más pronto posible Que tenga sosiego La familia Y que no se repita Hechos como este Que estamos relatando Y que estamos Recibiendo información Constante Y analizando Y advirtiendo A la misma autoridad Que debe De producir Una sanción A sus Agentes Y Superar La actuación De esos agentes Que no es la actuación De la policía En general Pero pedirle Encarecidamente A los demás Que tengan Cuidado Y prudencia En la actuación Aunque sean Activos Y efectivos Se escucha la música Bueno ya tenemos La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Hermanos del alma Hola Francis Hola hermano Aquí presente Adiós las gracias Bendiciones Y Fulvio Aquí estoy hermano Desesperado Por escuchar tus noticias Y consternado Con lo que ha pasado Con esos jóvenes Así mismo es Fulvio Cuando La ciudadanía Cuando Se tira a las calles Y de lo que ha ocurrido De la siguiente manera Al parecer Los jóvenes Si eran unos jóvenes Con una conducta Intachable O principalmente No tenían Al parecer Ningún tipo De vinculación Con lo que la policía Ha querido decir Un error Garrafal Y vamos a esperar Que en lo adelante La policía De una respuesta Contundente De lo que ha ocurrido Lo más lamentable De todo esto Es que ya las vidas Ambas No están De esos jóvenes Gracias a ustedes Y vamos inmediatamente A las noticias Siete diputados Opositores A juicio Por apoyar Rebelión Contra Maduro El gobierno Del presidente De Venezuela Nicolás Maduro Anunció ayer Que siete diputados Irán a juicio Por apoyar Al fallido Alzamiento En contra Encabezado Por el líder Opositor Juan Guaidó Veamos Queda de esta manera Aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente Y si me trae Mi querido Camarada Secretario Para yo firmar De una vez Las comunicaciones Dirigidas Al Tribunal Supremo De Justicia Donde se le ha levantado La inmunidad Parlamentaria Bueno ahí están Las declaraciones Y vemos imágenes Del líder opositor Juan Guaidó Un muerto Y varios heridos En tiroteo En una escuela De los Estados Unidos Una estudiante De dieciocho años Murió El martes Tras un tiroteo Que también dejó Varios heridos En una escuela En la periferia De Denver En los Estados Unidos Las autoridades Dijeron Que al menos Ocho estudiantes Resultaron heridos El martes En ese tiroteo Repito En una escuela En los urbios De Denver Lamentable verdad Este hecho Y otro caso señores En los Estados Unidos Que envuelve A estudiantes Increíble señores En el ámbito Nacional Fenatrado Paraliza Sus unidades Exigen 50% De los trabajadores De carga En el país La Federación Nacional De transporte Dominicano Paralizó ayer Sus más de 30 mil Unidades A nivel Nacional Exigiendo Que le Reconozcan Sus derechos Y se le De el 50% De los trabajos De transporte De carga Esto luego De que surgiera Un impase Entre la entidad Y representantes De la Unión Empresarial Dominicana En una planta De agregados En Villa Altagracia Veamos El ejército Militarizó La zona Completamente Le montó Guardia A todos Los camiones De ellos Nosotros No tenemos Esa facultad Para hacerlo Y por eso Nosotros decidimos Parar nuestras Unidades En todo el país Es lo que hemos Hecho Paramos nuestras Unidades Para que El ejército Con esos camioneros Pues que le den En el servicio De transporte De carga Del país Ellos exigen Que nosotros Tenemos que darle El 50% De la carga De manera ilegal Porque hay una sentencia Del Tribunal Superior Administrativo Además la ley 63-17 Y la constitución De la república Que dice que Aquí hay libertad De empresa Libertad de contratación Y libertad de tránsito Inmediatamente empezaron A parar Se empezaron a recibir Presión de los guardias Y los de los fuere Salieron corriendo Pero nosotros Mandamos a abrir Desde que la policía Nos informó Que había bloqueo Mandamos a abrir también No podemos seguir Permitiendo vivir En el caos En el chantaje Y en lo que tiene Que ver con La La El desacato A la ley Eso es inaceptable Nosotros tenemos Más de 54 años Dando servicios En el país Es decir Nosotros estamos Defendiendo nuestros Derechos adquiridos Y Lo que son La conquista laboral Eso no se negocia Señores Ahí está Ahí está Lo que ocurrió Miren Ya entrando Entonces En el ámbito Local Regional En el Liceo Arcilia Pepín Se realizó Un intramuro Deportivo Muy interesante Debemos de Resaltar Las cosas Positivas También Que se realizan En este centro Así que ayer Ahí vemos Los estudiantes Practicando Este Interesantísimo Intramuro Evento deportivo Que lo llevará Ya a ser Parte de la Selección Y de que Vamos a escuchar Entonces las declaraciones Adelante Bien háblame Sobre tu actividad En la mañana De hoy Que consiste Que es Bueno Nosotros Hoy estamos Felices Porque el Profesor Carlos Ha preparado Un juego Intramuro Con nuestros Muchachos O sea que Ahí están Participando Los cuatro niveles Tercero de secundaria Cuarto de secundaria Y quinto de secundaria Y el cuarto de media Estamos muy contentos Porque el profesor Tiene mucha esperanza De estos muchachos Porque tienen Domino absoluto Del deporte Que están realizando Por eso Nuestro liceo Hoy se siente Orgulloso De tener estudiantes Buenos Como ellos Y como otros También Maestro Carlos ¿Qué buscamos Con esto? Bueno Aquí lo que buscamos Es sacar Una selección Para un regional De basquetbol Entonces Con este Intramuro Ahí podamos Ver Cuáles son Los talentos Para formar El equipo Que va a participar En estos juegos Ahí está Señores Ahí está Así que Interesantísimo ¿Verdad? Y el propósito Es seleccionar A los mejores Para hacer Una selección Regional Que represente A San Francisco De Macorís Interesante Denuncian Basura Llevan Más de 20 días Sin recoger En el sector Gregorio Luperón Miren esto Señores Imágenes De cómo se encuentra La calle Francisco Alberto Camaño En el sector Gregorio Luperón Más de 20 días Está esa basura Ahí Imagínense ustedes Cómo se encuentra Ese sector Y específicamente Esa calle Veamos Ante una situación Precaria Una situación Que nos preocupa Sobremanera Porque tenemos Una compañía Privada Que el alcalde Nuestro Ha privatizado La recogida De la basura Y ha sido Un engaño Un fiasco Por lo que Hacemos un llamado Al señor alcalde Que ese relajo Debe acabarse Que esa compañía Si no va a resolver Que eliminen Ese contrato 21 días 21 días ¿Cómo están ustedes? Imagínense Hasta el cuello Cuando debajo De la basura Y lo que usan De suyo De la casa Mucha basura Entonces me dañó Hoy ¿Y pagaron ya 500? Bueno Estamos Estamos hasta el cuello Ya no aguantamos Mala situación Mira Ayer ese señor Que está ahí Tuvo que pagar 500 pesos Para que le botaran La basura Por eso No hay mucha basura En los frentes Ahora mismo Porque tuvimos que pagar Para botarla Imagínate Ya no aguantaban La situación Que resuelvan Antes Lo primero venían Dos veces a la semana Ya tienen 21 días Que no vienen 500 pesos Tuve yo que pagar Ayer Para que botaran La basura Y yo le pido A ellos Que por favor Hagan su trabajo Ya que ellos Están cobrando Su dinero De lo contrario Nosotros vamos A tomar cartas En el asunto Y vamos En verdad Les vamos A agregar basura Como manda 21 días En total Hoy entonces Ya serán 22 Que no recogen La basura En el Gregorio Luperón Eso es Vistar Valle Recuerden que Vistar Valle Se divide en sus sectores Mahatán Gregorio Luperón Entre otros señores Miren Yeren hombre Apuñalada En San Francisco Se trata de Eduardo Gómez Recibió la estocada Según él Por el denominado Pitarra Veamos No, me dieron Una puñalada ¿Quién? En Pitarra ¿Pitarra? Sí ¿Por qué fue eso? No, porque Estaban relajando Conmigo Un muchacho Un sobrino de él Estaban relajando Conmigo Entonces Y él tenía Un cuchillo Maldonado Y me tiró Una puñalada Sin preguntar ¿Dónde fue eso entonces? Ahí En la salida De la capital ¿Tú habías tenido problemas? ¿Puede que no Pumbo capital? No, yo no había tenido problemas Pero que Por lo menos Anterior Y anterior En su casa También Me entró la galleta Un día ¿Dónde fue eso entonces? Ahí En la salida De la capital ¿En la salida de Santo Domingo? Sí ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? No, yo lo que hago Que limpio Ahí en esos negocios Y limpio Y hay una vez El pelo plata De cosas Ahí pues yo sobreviví Bueno señores Ahí está Miren Y finalmente ¿Verdad? Ya ustedes Han expresado Su sentir Han expresado Sus comentarios Sobre la muerte En el día de ayer De José Miguel García Quien acompañaba ¿Verdad? A el otro joven Quien murió Antes de anoche Así que José Miguel García Ahí está Una foto en vida De quien era Este muchacho Observen la foto Del perfil De la foto De José Miguel El que analiza Fotografías El que analiza Los perfiles De las personas Puede deducir Y puede darse cuenta De que este muchacho Señores A simple vista ¿Verdad? No muestra Un perfil De ser una persona Que quizás tenía Algunos antecedentes Problemas con la justicia Era un atracador ¿Verdad? Es lo que podemos deducir A simple vista Valorando Quizás el perfil Del prototipo Mayormente Que hemos observado Muchas personas Que sí delinquen Y que tienen Antecedentes penales Con esto No queremos decir Pero hasta el momento La población Enardecida De ese sector De este muchacho Por allá En la Núñez de Cáceres Lo demostró En el día de ayer Expresándose Protestando Y pese al dolor Que había ahí La policía De todas maneras Fue Y reprimió Una vez más Y tiró gases Y bombas lacrimógenas Increíble Señores Lamentable ¿Verdad? Y como les decía Al principio Lo que esperamos Es Que Venga una respuesta Contundente Que la policía O las autoridades Puedan reconocer Lo que ha sucedido Porque ya Está hecho Ya las dos vidas No están Ya están muertos Los dos Lamentable situación Caral Ojalá Y que todo Se pueda esclarecer Para tranquilidad De esa familia Principalmente Y que se reconozca Lo que sucedió ahí El agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmosis Porque es tan Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la Número uno En consumo Y en preferencia De todos Los nordestanos Es Agua Randy Light Exquisita No hay tiempo Para más Hermanos Del alma Francis Fulvio Es todo por el momento Feliz resto del día Vuelvo con ustedes Gracias Vladi Gracias Gracias Vladi Buenos días Para ti Bueno Si sigue El asunto Candente En la parte Internacional Con Venezuela Ahora Suspenden Todo lo que Es la inmunidad Parlamentaria Siete diputados Que son de Maduro Que supuestamente Se fueron a favor Y son instituciones Que están cuestionadas Claro Porque fíjate una cosa Están en discusión Porque esta se forma A raíz del 2015 Desde el 2018 En mayo de 2018 Hace un año Que se crean Todas estas instituciones Paralelas Por Maduro Y esas son las que Están dirigiendo Por eso que se está Buscando el problema De transformar eso Si totalmente Entonces Continúa el arrezamiento Por parte de Juan Guaidó Y toda la oposición De exigir La libertad Y la democracia En Venezuela En buena hora Que se siga luchando Por estos Conceptos De la humanidad Que tanto le han costado Al mundo Y en los En Estados Unidos Que pena Parece ser que las escuelas Tienen ya Una posición estadística De 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 hechos violentos Me refiero a lo parte Que tiene que ver Con Estados Unidos Ya Venezuela Tendremos nuestro momento Para discutir Un muerto Y varios heridos En tiroteo De una escuela En Estados Unidos Una joven De 18 años Murió este martes Tras un tiroteo Y varios heridos Se le está haciendo Difícil a Estados Unidos Inteligir un plan Que regule las armas Y que a la vez En la escuela No llegue el terror Eso es lamentable Ese asunto De las escuelas Es reincidente Allá Viniendo aquí Al plano nacional Fenatrano Que es Fenatrado Perdón Que es lo que Dirige Ubiere Ellos estuvieron Interponiéndose En el paso Fronterizo Que hay en Dajabón Y todas las unidades De ellos Que cruzan La frontera La cruzaron ahí Y también Están haciendo Paros escalonados En la ciudad De Santo Domingo Imagínense el caos Que eso crea En la ciudad Y que es lo que Ellos quieren Ellos están exigiendo El 50% De los trabajos De carga Que hay En el país Salud Este 50% Del trabajo De carga Y ellos Han paralizado Ayer Su más de 30 mil unidades A nivel nacional Exigiendo Que se reconozcan Sus derechos Imagínense Ellos transportan Materiales De construcción Transportan Combustibles Eso es fuerte Esto es prácticamente Parte del monopolio Del transporte El 50% De los trabajos De transporte De carga Es lo que Ellos están exigiendo Este impase Está fuerte Entre Fenatrado Y las entidades Que representan La unión empresarial Dominicana Una planta De agregado En Villa Altagracia En fin Aquí lo que hay Es intereses Encontrados Mientras tanto El pueblo Es el que Sale perjudicado Con este caso Esto Realmente Tienen Una cuestión Porque hace Antaño Nosotros Como dominicanos Fuimos resolviendo La carga En el camino Y como todo Como exigir Que haya cumplimiento De la norma Cuando La vida Política Nacional Estaba Mandando Un mensaje Desde el propio Estado Que las cuestiones Constitucionales Son cosas De tercera Categoría Para el problema De imponerse Vamos a poner Este caso Una simple ley Que está por debajo De la norma Fundamental El mensaje Hacia abajo Es decir Que cada sector En base A lo que Supuestamente Le controla Y lo limita Está haciendo Caso Omiso Y es que Vamos a vivir Todos De acuerdo Y conforme A lo que es Mi interés Y no a lo que es La regla Me refiero Si tenemos Libertad de tránsito Nadie puede Obstruir el paso Si tenemos Libertad de comercio Nadie me puede Obligar a mí A comercializar Donde yo no quiero Si tenemos Igualdad De oportunidades Y desarrollo Está el mercado Abierto Nadie me puede Limitar a que yo Me No pueda Se dan cuenta Estamos De espalda Al cumplimiento Todos los sectores En este caso Los camioneros Deben Socializar Lo que ha sido La decisión Del tribunal Constitucional Y reorientar Sus negocios Compartiendo El mercado Del transporte Con los demás Así es Que haya igualdad Porque también Las prácticas Monopólicas Son castigadas Pero si no Le estamos Haciendo caso A la ley A la norma Fundamental Y a base De política Y de presión Se van definiendo Y se van resolviendo Las cosas Pero no se resuelven Del todo Hay problema En la República Dominicana De cumplimiento Todos Nos está Pasando Por falta De cumplimiento Y esos Monopolios Que controlan El transporte Son un problema Serio A la libertad De la ciudadanía Y obviamente Que es un negocio Que también Tienen ellos Que defender Claro Y están Por otra parte Los empresarios Pullando Pero para ellos Tener entonces La hegemonía Y quitar Los sindicalistas Es que ya Ese pleito Fue echado Como dicen Y fue librado Y Delimitó Los actores Y las actuaciones Bueno Por otra parte Aquí en San Francisco De Macorís El Liceo Ercilia Pepín Realiza Intramuro Deportivo Esta actividad Hecha En el Ercilia Pepín Yo quiero Darle Un aplauso De valor ¿Cómo Puede El profesor De educación Física Carlos Carlos Hacer Un intramuro Deportivo ¿Cómo Puede La directora Claudia Inmaculada Guillén Apoyar esto? Digo ¿Cómo? Y digo A darle Un aplauso Porque sabemos Que a las escuelas Y al liceo No llega nada En asunto Deportivo Ya la bolita Parece una vejiga Casi no hay Prácticamente Atenciones Del ministerio De deporte A las escuelas Y la parte De educación Física Es como Si fuera Un niño Huérfano Como si Fuera Una Una Un pedigüeño No hay Atenciones Deportivas En los liceos Y en los colegios No lo hay Entonces El ministerio De educación Física El ministerio De deporte Perdón No No Destina Presupuesto Significativo Para los liceos Lo que mandan Son chilatas Chelitos Que no dan Ni para comprar Utensilio deportivo Por eso aplaudo Al profesor Carlos Educación física Arcilia Pepín A su directora Que a pesar De tantas Limitaciones Intentan Hacer algo Intentan Llevar Educación física A los jóvenes Ahí está El abandono Este abandono Grotesco Que tiene este gobierno A los jóvenes Dominicanos Empiecen por ahí A mirar por el Ministerio de Deporte En los liceos Y en las escuelas Que brilla Por su ausencia Cuando llega Un utensilio deportivo Hay que hacer Una vela De agradecimiento Mientras sigamos Nosotros recibiendo Como favor Lo que nos corresponde Por derecho No tendremos Cambio Ni forma De De Avanzar Yo estoy mirando La constitución Dominicana Y es que La constitución Dominicana Contiene Todo lo que Requiere el estado Y dice el estado Que ha de ser Pero es una Declaración Partiendo De los Constituyentes Del pueblo Y donde el pueblo Es el soberano Pero está El pueblo Dentro Incluido Dentro De las decisiones De los De las autoridades También por ello Estamos padeciendo Lo que padecemos Porque no hemos Quedado En retóricas Y en Palabras Que finalmente No tienen En concreción Resultados Tenemos un contacto Francis Vamos a escucharlo Buenos días Buen día Buenos días Buenos días Buenos días Juan Carlos ¿Cómo está? Vamos a bajar un poquito De volumen Ok Ahora sí Francis ¿Cómo está? Bien, bien Bien Adiós las gracias Yo no sé Francis ¿Por qué Que las autoridades De acá Vamos a decir De nuestro San Francisco De nuestra provincia Actúan de esa manera No, yo no entiendo Porque viendo Los casos Que pasan Y en los casos Que suceden Y como quiera Ellos siguen Como que Son los buenos Del país Por otra parte Francis Y Furio Para la información De ustedes Ya aquí En Cenovil Tenemos La cámara De cuenta Haciendo La editoría Aquí En el ayuntamiento Vamos a reunir Una buena comisión Hoy Vamos a estar De frente De la situación Que está pasando Aquí En nuestro Ayuntamiento De Cenovil Ya que Los regidores Ya no están Solos Antes estaban Solos Porque querían Que el proceso Avanzara Pero ya Ellos están Aquí Vamos a ver Que resultado Va a salir Yo les pido A las autoridades Que sigan Tomando Cache en el asunto Y que no lo piden En el saco vacío Si no Que la situación De aquí Se resuelva Bien Este es El distrito Municipal De Cenovil Que tiene Un conflicto Por Supuesta Ausencia De cumplimiento De las responsabilidades De la alcaldía El ingeniero Jorgelis Quien es quien Dirige actualmente La dirección De este distrito Municipal Y ciertamente Ha tenido Que verse En ocasión Con la justicia Porque No él Sino su administración Que a la Sazón Es el responsable Que ha debido De entregar Tuvo que llevar Obligado A los empleados Al acto De Danilo Aquí al palacio De deporte De verdad Obligado Tuvo que llevarlo Y lo obligó Y lo llevó De verdad Y estaba en la fila Adelante Él sentado Con toda su gente Atrás PRD Sí Jorgelis Ahora Demorado Demorado Sí Y Buscar Protección En estos momentos Políticos No resulta Muy fácil Porque entonces Ya está dada La La situación Pero esperamos Que Jorgelis Pueda superar Con simplemente Reajustar Su visión En el cumplimiento Creo que está resuelto Esperamos que la Cámara de Cuentas Arroje Luz Y que le dé Las recomendaciones Para que no se vuelvan A repetir Estos inconvenientes Porque de que Estamos ávidos Es de Satisfacer Esas necesidades Públicas Que supone la ley La constitución Dispone Para todo Servidor público En el ámbito Que sea Dirección Mandos medios Abajo No porque T abajo Sea menos Pero Que el servidor Público Cumpla con su rol Porque es un Servidor Asalariado Y El salario Precisamente Es lo que le da La condición De servidor Si Por otra parte Francis Antes de que Nos vayamos Denuncian basura Lleva más de 20 días En el sector Gregorio Luperón Me extraña Me extraña Porque Móvil Es muy activa Limpiando Nuestros sectores Fulvio Que ha pasado ahí Con el Gregorio Luperón Medio ambiente Eso no tiene explicación Más de 20 días En el Gregorio Luperón No Atención Móvil Soluciones Atención Ayuntamiento No por esto Más de 20 días De basura En el Gregorio Luperón Pero espérate En esa imagen En esa imagen En esa imagen No es posible Que sea en esa casa Abandonada Quiero verla Desde el principio Por favor Un segundo Y veo Ahí Esa casa Parece ser Que esa casa No está habitada Pero tampoco La comunidad Puede crear Un vertedero Improvisar Un vertedero En ese lugar Porque no creo Que ahí Haya una Persona Que haya Generado Toda esa basura El barrio Va y lo coloca Ahí Eso es una irresponsabilidad Del barrio También Usted tiene Su basura En el frente Donde debe Disponerla Para que el camión La recoja El otro día Vi una persona Y es abogado Creo Me luce Que iba cruzando Por la Prolongación 27 En un motor Y al justo Al cruzar La cañada Grande Llevaba Una fundita No era muy grande Pero era una funda Plástica Blanca Y tiró Hacia la cañada Y dio Pero mire Ese infanate Lo hacen Cada rato Y lo hacen Y se le dice Y vuelven Y lo hacen Estamos de acuerdo Con que Móvil Tiene una responsabilidad Pero sobre todo El ayuntamiento Porque ahí es que está El asunto El ayuntamiento No ha sabido Combinar Que si entregó La responsabilidad De recoger Usted tiene La responsabilidad De vigilar Y hacer Que quien usted Contrató Le cumpla Porque usted Tiene ahora Un radio de acción Mucho más amplio Porque desde afuera Sin el trote De cada día Recogerla Usted tiene entonces La responsabilidad Ayuntamiento Ornato De identificar Los puntos Y ponérselo claro Ahora yo te digo Que Y la sociedad Tiene que poner De su parte Ese de Gregorio Luperón Se va a recoger hoy Eso es seguro Porque Móvil No se duerme No se duerme Con nosotros Al número Que termina 5278 Quien nos manda Un audio Vamos a ver Yo lo escuché Creo que podemos Escucharlo Dice Que Móvil Soluciones Ha recogido La basura En todos estos días En el Gregorio Luperón Lo que pasa Que hay gente Que parece ser Están Motivando A llevarla Y acumularla En un lugar Que es lo que yo decía Que debemos de poner De nuestra parte Entonces fíjense Ese es un De parte de la Junta De vecinos Y está Dando una opinión Distinta Pero vamos a Seguirle Vamos a darle Seguimiento Adalgisa Reynoso En Sánchez Duarte Dice Estos Llamados A reunión A los moradores Estamos llamando A reunión A los moradores De la En Sánchez Duarte Que se lleva A cabo Hoy A las 4 De la tarde En la cancha En contra De esa antena Porque la persona De viva Están colocando Una antena Le quiero recordar A los Teóricos Y Y políticos Del ayuntamiento De San Francisco De Macorís Que existe Una resolución Que limita Las construcciones En áreas Habitadas De antenas Soportadas Soportadas En techo Primero Las casas No están Hábiles O habitadas Para que Exista Un Una construcción De ese tipo Pongan Pongan Atención A su rol Y a las Reglas Falta De cumplimiento Abuso De poder El número Que termina 0590 Nos saluda Y dice Buenos días Igual para usted Joven Aquí Aquí nosotros Estamos A través Del canal 10 De Telenor Llevando Las incidencias Y la población Puede Hacerlo A través Del whatsapp En el número Que aparece Y saludamos Entonces A los que nos Saludan Y nos traen La información En La Noche de Anoche Quiero solamente Unos minutitos Tuvimos El placer De compartir Con Carlos Sirva Su familia Y Una Gran Gama De abogados De aquí De San Francisco De Macorís Y Esta visión De oficina Jurídica Yo mandé Una foto Al canal 10 Hace Temprano En la mañana Entonces Al del programa Entonces Con el objeto De felicitar Y motivar Porque la clase Jurídica Debe Transformarse Aquí En San Francisco De Macorís Y procurar Tener Nuevos Aires Esta oficina Procura Protección legal Silva Y asociado Es La de La de Llevar Un servicio Jurídico Más allá De lo Meramente Legal Es decir Que hay Gerencia Financiera Aspectos Fiscales Agrimensores Agrimensores Y una gama De Profesionales En las distintas áreas Para que una empresa Tenga Tenga La oportunidad De tener un servicio Integral Y eso es Sirvas y asociado Ahí mandé la foto Para ya Completar mi comentario Y felicitar Y augurarle Éxito A esta nueva firma De abogados De abogados Jóvenes Profesionales Magister Y con una preparación Interesante Quiero que pongan la foto Y así concluir Y mis Felicitaciones Al grupo Carlos Silva Y asociado Al del programa Está ahí enviado Míralo ahí Estuvimos compartiendo Debajo están La mayoría de abogados Que asistimos Arriba En la parte superior Aparece Carlos Silva A la derecha Y Francisco Díaz González Al centro Y yo Que tuve Como invitado También Vemos a la Empresaria Tania De la Sultidora Y ahí está Eddie Alberto Quilvio Y todas Ahí las damos No la veo Desde aquí Pero saludar A todos Y felicidades Protección legal Silva y asociado Señores El tiempo de fútbol A una llamada Gracias Francis Vamos a permitir El contacto telefónico Buenos días Buenos días Buenos días Si Esa es una pregunta ¿Cómo no? Si a Francis O a Fulvio Mire Yo Tengo una casita Allá arriba Una herencia De mi mamá Y Hay una persona Que Se entró a vivir Con una Una nieta De mi mamá Sin 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 autorización De brevedero Y él No se quiere Salir Eso no No hay mayores Inconvenientes La ley es clara Si ustedes tienen Documentación Y han hecho Ustedes La determinación De heredero Eso Se le va a reconocer A ustedes Y habrá el momento Que por autoridad Y mandato El desalojo Es viable Lo único No se enfrenten Que son familia No se enfrenten A título personal Sino a título legal Busque la ayuda De un abogado Que ellos saben Cómo hacerlo Y si ya lo tienen Que me hablan De De herederos Es porque ya Están en un proceso De De solucionarlo Pero lo primero es La asistencia legal Y no personal Porque luego se ven En un asunto personal Y en fructuoso Bien Muchas gracias Francis Gracias a cada uno De ustedes Y hoy quiero compartir Con ustedes Dos pensamientos De Juan Bos Primero Y luego El tema Del sistema De votación Por arrastre Que terminó La junta De tomar Una decisión Unánime Anoche Con referente Al tema De las votaciones De los diputados El arrastre A los senadores En algunas provincias Del país Primero decirle Que Juan Bos Decía En uno de sus libros Que ahora no recuerdo El nombre Del libro Que En un País Con una democracia Débil Cuando hay funcionarios Cuando se enquistan Ahí funcionarios En el gobierno Lo primero que viene Es la corrupción Después viene Cómo Cubrir Esa corrupción Que se llama Entonces impunidad Y después Y después de eso Viene el peligro De la dictadura Porque viene Entonces el crimen Para encubrir Para proteger A lo que inició Primero Como corrupción Y él dice Lo siguiente Sobre los funcionarios Que mienten Los mentirosos Los hombres Que mienten No son hombres Son seres Despreciables Pero cuando el que miente Es un gobierno Entonces para él No hay calificación Posible Y si además Mienten en nombre De la democracia Ya no hay En ningún Dicionario Ninguna palabra Para Definirlo Juan Bos Y guardo silencio Se lo dejo a ustedes A sus hijos A sus hijos Y nietos Y nietos Qué bárbaros Han salido Qué terrible Han salido A sus hijos Y nietos Cómo se comen Ballenas Podridas Y no erutan El caso De la junta Central Electoral De la votación De arrastre Y la decisión Tomada anoche Por ese alto Tribunal Nos da a nosotros Mucho Que pensar Y mucho Que hablar En la forma Salomónica Que se trató De salir De este caso De las votaciones Con arrastre Resulta que quitaron Las votaciones Para arrastre Primero Para tres Para lo que es Presidencial Para lo que son Los regidores Los síndicos Los diputados Pero dejaron El arrastre Para los senadores La constitución Es clara Y precisa Y habla En términos Directos Cada ciudadano Dominicano Tiene derecho Legítimo A elegir Y ser elegido Yo no tengo Por qué Estar votando Por alguien Que a mí No me interese Votar La constitución Se sobrepone A todas Las instancias No importa Que hayan 15 mil Instancias 20 mil 100 mil La constitución Se impone Sobre ella Y dice Luis Abinader Debemos hacerla Respetar En los tribunales O donde sea Necesario Sin institucionalidad No hay nación Por lo tanto Es imprescindible Que respetemos La constitución Nacional ¿Qué resulta? Nosotros Fuimos Prácticamente Sorprendido Ayer Se esperaba Y pidiéndole Nosotros A la junta Que tenía Que tener Una actitud Que debía De deslindarse Y verse Como una entidad Creíble Que una Entidad Transparente Independiente Con una Una identidad Con autonomía Propia No subyugada A ningún Poder Es la que Media Es la que Es el Árbitro Es el Juez Es todo En un proceso De elecciones Libres y Democráticas En cualquier Nación Y esa Decisión Decíamos Ayer Ponía Sobre La pared A la junta Y debía Entonces De enviar Señales Claras De su Autonomía De su Integridad De su Independencia Y que ponía En juego Su Credibilidad Ante la Nación Dominicana Y ayer Resulta Que dicen Se quita El arrastre Para 26 Provincias Se mantiene El arrastre En 6 Provincias Porque esas Provincias Tienen Circuncriciones Más de Dos o más Circuncriciones Entonces De primer plano Se evidencia Que aquí Están Clasificando A los Votantes Dominicanos Están Clasificando A las Provincias Están Estematizando Al ciudadano Aquello Sí Y esto No Y dije Al principio Que cualquier Instancia Cientos Miles Lo que sean No sustituya La constitución La constitución Está por encima De cualquier Instancia Entonces Esta salida Que se le buscó Ayer Es una salida Bochornosa Es una salida Irrespetuosa Es una salida Violatoria A la constitución Eso simplemente Es Un atolladero Más Y evidencia Lamentablemente La falta De credibilidad Que tiene la junta Para Ser Árbitro En unas contiendas Tan Fuertes Y difíciles Que van a ser En este 2020 Que característica Tiene esto De estas Seis provincias Que son las Seis provincias Que si usted une La población Votante Tiene el 58% De todos Los votos Del país Y se elige El 58% De todos Los diputados Del país Y son La más Importante Políticamente Santo Domingo Gran Santo Domingo Distrito Nacional Santiago San Cristóbal La Vega Puerto Plata Y ahí tenemos Cuatro Cinco Senadores Peledeístas Y cuatro Que fueron sacados Del expediente De Odebrecht Que no están En el expediente De Odebrecht Que fueron sacados César Valentín De Santiago Cristina Lizardo La senadora Muda Pared Pérez Del Distrito Nacional Y Tommy Galán De San Cristóbal Que es el único Que anda rondando Ahí en este show Mediático Que nos están dando Del expediente De Odebrecht Pero que coincidencia Y que poder Tienen Que poder Tienen Como refleja La incidencia De un partido Que no es Ningún partido Diría el mismo Juan Bos Esto es Un consorcio Económico Esto es Una especie De mafia Corporativa Que fuerza Tienen Que precisamente Donde ellos Están Ejercen El poder Para que sean Excluidos De las votaciones Sin arrastres Y déjeme Decirle Que tres De ellos No tienen Condiciones Ninguna De ser senadores Si no es Por arrastre Ninguna Condiciones Tiene Tommy Galán En San Cristóbal Para ser senador Ninguna Tiene Reinaldo Párez Pérez Para ser senador Ni Cristina Lizardo Para ser senador Ninguna Ninguna Entonces El partido Revolucionario Moderno PRM Va a recusar Esa decisión De la junta Y va a ir A los tribunales Al tribunal Superior Electoral Y va a ir Al tribunal Constitucional Y va a ir Donde tenga Que ir Y también Una comisión Del partido Revolucionario Moderno Se va A trasladar A todas Todas las entidades Mundiales Va a ir A Estados Unidos A la ONU A la OEA Donde tenga Que ir Para denunciar Que aquí se están Violando El estado De derecho Que aquí se está Violando La constitución Que aquí está En peligro La democracia Del país Y vamos a seguir Firme En la calle Y en los tribunales Y donde quiera que sea A defender No queremos Voto de arrastre Bajo ninguna circunstancia Queremos Votos libres Que cada quien Escoja su escaño Y alcance su escaño Por el propio Por los votos que consiga No por el arrastre No al arrastre Hay que respetar La constitución Para fortalecer Nuestra democracia Y a la junta Que haga su papel Que haga su papel Independiente Y que no se doblegue No se doblegue Bajo ninguna circunstancia En su capacidad Autorial La junta Sobrepasa El poder legislativo Y el constitucional Que deberá ser Quien lo revise Para saber Si tomó Una buena decisión En esta resolución Pero Te voy a decir Una cosa Julio Yo te critiqué Al PRM Que en su momento Debió de Poner claro En el Cámara Diputado Cuando lo hizo Y no lo hicieron Prefirieron la ley Por tenerla Mira los entuertos ahí El propio PLD No sabe Como resolver Su problema Que fueron De los que motivaron Él si sabe Si se lleva De la constitución Si sabe Porque lo que hay que Llevarse de la constitución Derecho libre A ejercer el voto Se violenta El artículo 39 De la constitución Punto 1 El 43 El 66 El 148 Y más Es decir Que eso nace Muerto A la luz De la ley Y la constitución Solamente buscando Fórmula Para resolver Lo que en la ley Debió de estar Resuelto Y definido Nada puede estar Por encima De la constitución Y aquí Se está dándole Un trato A la constitución Como si fuera Un pedazo De papel Y que poder Tiene Y estamos aquí Solamente discutiendo Mira como sale Ventura Camejo Un hombre Que creíamos serio Que Danilo Debe darse la oportunidad De ir a la primaria Así que busca La reforma Por encima De todo El 68% Dijo No Y hoy En la encuesta Galus Léanla El 65% Entiende Que aquí Hoy Es más corrupto Que todo Lo que ha pasado Y si se suma El 25% De antes Y después Hay un 90% Que entiende Que es corrupto Bueno Esto es de mañana Continuamos En breve Gracias por permanecer Aquí en de mañana Tengo ahí Belice Pantaleón Desde Salcedo Buenos días A los dos Lo quiero Igual Belice Para usted Gracias por estar Siempre con nosotros Un abrazo y Belice En En el comentario De Fulvio Y que Tenemos una discusión Él y yo Respecto a la Al tema De la participación Política Del PRM En su momento Más Importante Y por ello He traído Siempre La En la opinión De que no No he podido Producirle A ese grupo Político Que gobierna Y que no está Implantando Todo cuanto A ellos Le venga en gana Nunca antes Se había visto aquí Con excepción De la época De ya ustedes Saben De quien De que no se puede Nombrar Las leyes Ordenan El sistema Y la constitución Reconoce Que ha de ser La ley La que va A regular Porque la constitución Establece La El derecho Al voto Y a la vez Recoge El derecho A elegir Y ser elegido Pero que resulta Que la junta Para buscar Una fórmula De solución A lo que quiso Decir El legislador Que no hizo nada Ha querido Resolverlo Por una resolución Que es lo grave De forma Autónoma Lo ha hecho Ya esto Será un tema Que debe de ser Tratado En su justa Dimensión Porque también Se violenta El derecho Al voto secreto Con el sistema Este que nos Quieren implementar Señores Es todo Por hoy De mañana Esperando Que hayamos Cubierto Todas sus expectativas Y un poco más Y que mañana Es otro día Y le esperamos Como cada día De 7 a 9 En este Su programa De mañana Todo por hoy Gracias En nombre Mío Francis Rodríguez Fulvio Ureña Feliz día A todos Nos vemos mañana Dios mediante De mañana